La Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz El buen Dios nos permite reunirnos en este décimo segundo día de mayo Y la primera intención de esta Eucaristía es por ustedes Con esfuerzo, sacando tiempo del trabajo, sacando tiempo de los... De las actividades personales y familiares Peregrinan esta casa de Dios Por demás muy hermosa ¿Cómo quedó el atril? ¿Cómo quedó el ambón? ¿Dónde se proclama la palabra de Dios? ¿Quedó bonito o no? Y eso que le falta, le faltan unos detallitos Ya les diremos, le faltan unos detallitos de decoración Ya les diremos de qué se trata Pero ya lo vamos a estrenar Y nos falta también la sede La sede como tal que quedará también en el mismo mármol de igual color Tenemos una cumpleañera Fanny Gómez está presente Fanny, el aplauso para Fanny En sus 18 años, 18 añitos Vamos a encomendarla con todo cariño Las intenciones que hay en el corazón También presentémoslas en esta Eucaristía En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El amor y la fuerza de Dios Estén con todos ustedes El Señor nos invita después del saludo inicial A que cerremos los ojos Miremos en nuestro interior Si hay luz, alegrémonos Porque somos eso para los demás Luz, amor, bondad, esperanza Pero si al cerrar los ojos Encontramos en nosotros oscuridad Pidámosle al Señor perdón Si hemos lastimado a alguna persona Si hemos dañado con nuestras palabras Con nuestra indiferencia Con nuestro desamor a otros seres humanos Pidámosle al Señor la gracia De sanar del pecado de desamor Señor Ten misericordia de nosotros Y que hemos pecado contra ti Muéstranos 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 Señor tu misericordia Danos tu salvación Dios Todo poderoso Tenga misericordia de todos los presentes en esta Eucaristía Y que enseguen luego esta señal por radio Perdone nuestros pecados Y que nos lleve a la vida eterna Oh Señor, oh Señor, oh Señor Ten piedad Oh Señor, oh Señor Ten piedad Cristo 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 Oremos que tu Espíritu Señor nos penetre con su fuerza Para que nuestro pensar te sea grato y nuestro obrar concuerde con tu voluntad Por Cristo nuestro Señor Tomemos asiento Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el comandante queriendo saber con exactitud de que acusaban a Pablo los judíos Mandó que le quitaran las cadenas Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín Y llevando consigo a Pablo los hizo comparecer entre ellos Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de Saduceos Y otra de Fariseos exclamó Hermanos, yo soy fariseo Hijo de fariseos Y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos Apenas dijo esto Se produjo un altercado entre fariseos y saduceos Que ocasionó la división de la asamblea Porque los saduceos niegan la otra vida Sea de ángeles o de espíritus resucitados Mientras que los fariseos admiten ambas cosas Estalló luego una terrible gritería Y algunos escribas del partido de los fariseos Se pusieron de pie y declararon enérgicamente Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante Temiendo que hicieran pedazos a Pablo Mandó traer a la guarnición Para sacarlo de allí Y llevárselo al cuartel En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo Y le dijo Ten ánimo Pablo Porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí Así también tendrás que darlo en Roma Palabra de Dios Al salmo nos unimos diciendo Enséñanos Señor el camino de la vida Aleluya Enséñanos Señor el camino de la vida Aleluya Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Mi vida está en sus manos Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Y con Él a mi lado jamás tropezaré Por eso se me alegra el corazón y el alma Y mi cuerpo vivirá tranquilo Porque tú no me abandonarás a la muerte Ni dejarás que sufra yo la corrupción Enséñame el camino de la vida Sáciame de gozo en tu presencia Y de alegría perpetua junto a ti ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya! 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 Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no sólo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que seamos uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me amas. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Amigos, hemos proclamado la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos avanzando en este mes de mayo y de alguna manera vamos aprendiendo palabras bonitas sobre la Virgen, de tal manera que al culminar esas 31 jornadas, estemos más enamorados de la Virgen, pero sobre todo nos sintamos más amados por ella. Uno va buscando temas que nos puedan servir como sencillas catequesis para nuestra vida y se me ocurrió a propósito de que en los últimos días me han pedido oraciones por moribundos, dedicar uno de los días del mes de mayo a orar por los moribundos y también entender que María es la mejor compañera en la hora final de la vida. María es la mejor compañera en la hora final de la vida. Comencemos diciendo una verdad, pensamos tanto en cómo voy a sacar adelante mi vida personal y familiar. Planeamos tantas cosas, construimos tantos proyectos y eso está bien, no digo que sea malo pensar, planear, construir un proyecto de vida, pero olvidamos algo, que la única certeza que tenemos todos los seres humanos, una vez hemos entrado en el torrente de la vida, la única certeza que nos iguala a todos, la única ley que no tiene excepción es cuál, que nos vamos a morir. Todos, rico o pobre, importante o sencillo, ignorante o letrado, joven o viejo, hombre o mujer, blanco o moreno, todos vivimos esta realidad y uno a veces no sé si es por la ligereza de nuestra vida o por las ocupaciones, uno piensa que ese momento supremo, ese momento definitivo, del cara a cara con Dios como que uno no lo va a enfrentar, ese es un momento absolutamente de intimidad y de soledad, mi alma con Dios, mi alma con Dios. Yo recuerdo, no había entrado al seminario, tenía aquí 22 años, la tía, una tía muy querida que fue como medio mamá para mí, una tía soltera, diabética desde muy joven, los 15, 16 años, entró en su enfermedad consumida por la diabetes, tenía cardiopatía, tenía retinopatía, tenía frenopatía, los riñones, la apatía, ya la vida, el agotamiento, ya la enfermedad y me acuerdo que la vi morir con instrumentos médicos cuando agonizaba en ese agosto del año 87, recuerdo cuando agonizaba, yo recuerdo que el médico le dijo, estaba pompita, pompita llena de agua porque el riñón ya no le trabajaba y fue atacada de uremia, que ustedes saben que la llaman la muerte dulce porque uno va quedándose dormidito, atacada de uremia, le gustaban mucho las manzanas y el médico había pedido manzanas, pero de hecho todavía no le den a ver si elimina, no sé qué, al final le dijo, no, ya no hay nada que hacer, denle manzanita, se le picó una manzanita y aquí en la clínica Medellín del centro, recuerdo, allá comí algo de manzana y conectada con catéteres al corazón, uno veía la pulsación con oxígeno, con sonda, con todo esto y uno nos agarró y dijo, yo creo que ya mi Dios me llama, mi madre que es su hermana o era su hermana porque la tía murió, estaba en una mano, yo le cogí la otra y empezamos a ver rápidamente en cuestión de unos 10, 12 minutos como la agonía, cómo empezó a bajar este aparato que mide el pulso del corazón, bajó a 80 porque estaba aceleradito al principio por el tema de que como no eliminaba, estaba muy exigido el corazón, fue bajando 80, 70, 60, 50 y estaba agarradita de nosotros y cuando bajó a eso como de 40 latidos, 35 latidos, ella estaba aferrada a la mano mía y a la de mamá y los dos sentimos lo mismo, nos soltó, la mano se aflojó, ya uno sabe o ahora lo entiendo con los años, estaba muy pelado, ya intuí que ella emprendía el viaje de la vida, el viaje inescrutable, el que vamos a vivir todos, sentimos, sentimos que nos soltó y empezó a bajar 35, 30, 25 latidos y hace lo que uno, un médico se reiría de mí pero es lo que decimos coloquialmente, empezó a boquear, ya como esos extertores cuando uno ya dice, ya empieza y por ahí de 18 latidos, brincó a 20, bajó a 14 y ya luego ¡pi! el sonido y uno sabe que se fue, ese viaje no lo hizo acompañada hasta el último momento de nosotros, pensaría que el último minuto y medio, dos minutos de la vida fue un viaje en soledad, ya nada importaba la familia, ya nada importaba los seres queridos, sentimos tan apretada de nuestra mano como aferrada a la vida, cuando ya bajo de 35 latidos sentimos que la mano, la mano de mi madre y la mano mía, la soltó y uno sabía que empezaba el viaje eterno que todos vamos a vivir, yo quisiera como aventurarme y tratar de pensar, así como pensamos la vida, planeamos la vida, soñamos la vida, ejecutamos la vida, que nosotros pensemos en ese momento definitivo y que nosotros también digamos de quien quiero estar acompañado, de quien quiero estar acompañado, voy a decirles, sin darnos cuenta pedimos permanentemente el auxilio de la Virgen para esa hora suprema, miren esta afirmación, uno dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, cada que repetimos litánica y cadenciosamente el Ave María, estamos pidiéndole a la Virgen que ruegue, que nos acompañe, que interceda por nosotros en un momento definitivo de la existencia, en la hora, en ese momento puntual de la muerte de cada uno de nosotros, en la hora de nuestra muerte, uno no sabe cuándo va a ser el día, uno no sabe cuándo va a ser la hora, uno no sabe cuándo va a ser el lugar, uno no sabe cómo va a ser el cómo y mejor que no lo sepamos, si uno dice, usted está planillado para el 13 de mayo, mañana, a las 11 y 40 de la mañana, aquí haciendo el rosario, uno dice, ay siempre me da como usted, pero bueno, fue el día de la Virgen de Fátima, van a decir ustedes en sus 99 años, pero uno es mejor no saber ni el día, ni la hora, ni el lugar, ni el cómo, un infarto o lo que sea, porque uno de los nervios se muere la víspera, no llegue ese día, cierto, se muere una víspera, aquí simplemente pidámosle al Señor algo y a la Virgen, el acompañamiento amoroso de María, en esa hora suprema de la existencia, yo me llevo cinco bases, cinco bases, cinco elementos, para que pidamos a María, el primero ya lo hemos dicho, cada Ave María pedimos que ruegue por nosotros, ahora, en este momento de la vida y en la hora de nuestra muerte, no decimos, ruega por nosotros ahora y dentro de 10 años, o ruega por nosotros ahora y para la semana entrante, o ruega por nosotros ahora y para final de año, uno dice, ruega en este presente y ruega en el momento definitivo, en el trance definitivo de presentarnos ante Dios, que ella nos presente ante Dios, que ruegue por nosotros en la hora de nuestra muerte, amén. Segundo elemento que yo me doy, ustedes no han descubierto algo, José es patrono de la buena muerte y aquí tenemos el mosaico, saben que ese mosaico es el más grande de Colombia, no de Antioquia, de Colombia, no hay en todas las iglesias de Colombia, un mosaico más grande que ese de la buena muerte, José, patrono de la buena muerte, muriendo, está acompañado de quien San José en ese mosaico, de quien está acompañado, de Jesús y María, quien no quiere tener en ese momento supremo esos dos tesoros, Jesús y María, por eso es el patrono de la buena muerte, pero hay algo muy especial, María acompañó a José a morir y María acompañó a Jesús en la muerte, miren que es que la Virgen no es cualquier cosa, María acompañó a José, que se dice que cuando inició la vida pública, José ya había muerto, acompañó a José en su muerte y María acompañó a Jesús en la cruz cuando moría y yo estoy convencido de que para San José y para Jesucristo, por más que fuera Dios, era hombre, para los dos fue un signo triple, la Madre de Dios, como la Madre humana podría ser un signo muy fuerte en tres dimensiones, cuando uno siente esa Hora Suprema, si tiene la Madre de Dios para uno es un signo triple, uno, consuelo, dos, fortaleza, porque a todos nos va a dar chusto, chustico, susto y esperanza, para mí son las tres palabras claves que sintetizan, sintetizan lo que es el acompañamiento espiritual de la Santísima Virgen María en esa Hora Suprema, consuelo, porque uno dice para la familia y para el moribundo, dejo a mis hijos, dejo a mis seres queridos, esta enfermedad no me permitió avanzar más, la Virgen consuela, fortaleza, que hay veces en una enfermedad, en una situación, yo no me quiero morir, pero que hacemos pues que nos morimos, pedirle a Dios fortaleza y esperanza, esperanza, no todo acaba con la muerte, bonito eso no, consuelo, fortaleza y esperanza, pero demos un tercer elemento, a ver si lo han detallado, entre decena y decena del Rosario, decimos esta expresión, María, eres Madre de Gracia y Madre de Misericordia, y respondemos en la vida y en la muerte, amparanos Madre Nuestra, miren como en el Rosario, estamos pidiendo permanentemente, que la Virgen nos acompañe, no solamente en el Santa María, sino en la ejaculatoria, y miren que decimos, María, eres Madre de Gracia, en vida, dame la gracia de Dios, intercede para recibir la gracia de Dios, y en la muerte pedimos una sola palabra, Madre de Gracia y Madre de qué, misericordia, cuando uno ha acompañado personas santas, personas buenas, como en su hora final, no digamos los últimos minutos, pero uno sabe que al otro día se va a morir, o ese día por la noche, la gente en una confesión general de su vida, solo pide algo, Padre, que Dios tenga misericordia de mí, lo piden los buenos, como no van a pedir los sinvergüencitas, si los buenos piden misericordia, que han sido al mí tal buenas, es porque en el fondo sabemos, que tenemos mucho barro en la vida, y lo único a lo que nos podemos confiar, es a la misericordia de Dios, coloco un ejemplo, mi director espiritual, de 18 años, que está bien entradito en años, tiene 89, tiene 89 años, en cualquier momento se muere, mi director espiritual, un sacerdote, y él me dice, yo solo le pido a Dios, que en ese momento supremo de mi vida, él por intercesión de María, tenga misericordia de mí, por eso cuando hagamos la ejaculatoria, no la hagamos, ¡ta! disparada, sino María, eres madre de gracia, para la vida, y madre de misericordia, para el trance final y definitivo, preséntame a Dios con misericordia, es bonito eso, no, María, eres madre de gracia, y madre de misericordia, dijimos también el otro argumento, que ya lo hemos señalado, el de que San José, estuvo acompañado por Jesús y María, y María acompañó a su esposo, y acompañó a su hijito, pero hay una oración muy linda, que aprendí de mamá, cuando rezaba de niño, la novena a la auxiliadora, recuerdan que hay un momento, y una petición a la Virgen, la voy a leer, y ustedes se van a acordar de ella, prosternado a vuestros pies, y avergonzado de mis culpas, pero lleno de confianza en vos, oh madre auxiliadora, os suplico, recibéis la oración, que mi corazón quiere dirigiros, es para mis últimos momentos, que yo vengo a solicitar, vuestra bondadosa protección, y vuestro amor maternal, a fin de que en ese momento, decisivo de mi vida, podáis hacer por mí, por mi alma, todo lo que vuestro afecto, vuestro cariño de madre, os sugiera, lo que en el corazón, te nazca María auxiliadora, y mire la súplica, que hace el orante, esto lo aprendí a mi madre, siendo pequeño, mire lo que dice, el orante a la auxiliadora, y digámoslo nosotros, yo os consagro, las dos últimas horas, de mi vida, estad a mi lado, querida auxiliadora, para recibir, mi último suspiro, y cuando la muerte, haya cortado el hilo, de mis días, mire lo tan precioso, lo que dice, y cuando la muerte, haya cortado el hilo, de mis días, que nos presente el alma, ante Dios, y digá solo esta palabra, yo os amo, yo amo esa alma, yo amo, ese que iba a misa de doce, con el padre Carlos, que se dormía un ratito, pero lo hizo con buena voluntad, que iba ya a la misa de doce, yo os amo, yo amo esa alma, yo la amo, dice el orante, esta sola palabra, será suficiente, ante Dios, para procurarme la bendición de él, y la dicha de veros, durante toda la eternidad, y termina diciéndole, si madre mía, en vos deposito mi confianza, sed mi defensora, lo decíamos ayer en la reflexión, velad por mis días, y cuando llegue mi última hora, amparadme, y haced que tenga la muerte del justo, cuento con vuestro auxilio, y espero que mi confianza, no será vana, esa la hemos hecho todos, o no, consagrándole a la Virgen, las dos últimas horas, de nuestra vida, hoy saquemos esa enseñanza, en ese momento, los santos, tienen cosas muy especiales, los santos dicen, que a veces son muy atacados, por el demonio, en el trance final, de su vida, y uno lo pone eso a pensar, Dios mío, que podrá vivir uno, uno oye que, como que hay momentos de desesperanza, pero si estamos llevados, por las manos maternales, de la Virgen, cruzaremos con éxito, como decíamos ayer, por más que vivamos peligros, en la vida, con María, la victoria, está garantizada, pidámosle, que en ese momento, definitivo de la vida, ella pueda decir, de esa alma, yo la amo, esa alma, yo lo amo, ese hombre, yo amo a esa mujer, y eso nos bastará, para ganarnos, la dicha de ver, a la Virgen, en comunión con Dios, por toda la eternidad, hagámoslo con devoción, y a partir de hoy, pidámosle siempre, a la Virgen, las dos últimas horas, de mi vida, en una clínica, en la casa, en carretera, en la calle, en donde sea, yo te las quiero entregar, yo te las quiero entregar, como una devoción muy bonita, hagámoslo, hagámoslo, y el Señor nos va a ayudar, termino simplemente, diciendo esto, por una madre, terrenal, nos vino, o llegamos a este mundo, y por la madre celestial, saldremos de este mundo, por una madre terrenal, vinimos al torrente, de la vida, de una madre terrenal, que de la madre celestial, y por manos, de la madre celestial, salgamos, del torrente, de la vida, del mundo, para llegar, y ser presentados, a la vida celestial, muy enamorados, de la Virgen, muy confiados, en ella, por los seres queridos, que ustedes tengan, en la enfermedad, o cuando vaya una agonía, cójanlos, que se entregue, a la Virgen, esa persona, que es madre, que es madre, y como madre cuida, nos quiere, y nos da lo mejor, que ella nos presente, para que no nos coja, la mona pelona, la muerte, no nos coja, ese momento de trance, con los pantalones, abajo, me entienden, o no, que nos coja, bien preparaditos, que la Virgen, de verdad, que es tan buena, compañera, tan amorosa, podamos decir de ella, María, madre de gracia, madre de misericordia, en la vida, y en la muerte, ampáranos, madre nuestra, amén. Un día, yo iré, al cielo, patria mía, allí, allí veré a María, o si yo navegué, al cielo, al cielo, sí, María, yo iré, al cielo, al cielo, sí, a verte, yo iré, un día, veniré, a tan brillante, estrella, y junto, a luz tan bella, en paz, descansaré, al cielo, al cielo, al cielo, sí, María, yo iré, al cielo, al cielo, sí, a verte, yo iré, oremos, santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda, de este sacrificio espiritual, y a nosotros, transformanos, en oblación, perenne, por Cristo, nuestro Señor, el Señor, esté con ustedes, levantemos, el corazón, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, en verdad, es justo, darte gracias, es bueno, cantar tu gloria, Padre Santo, que vamos, y te bendecimos, por Jesucristo, en este mes, de María, ella, como humilde, sierva, escuchó, tu palabra, la conservó, en su corazón, admirablemente, unida, al misterio, de la redención, perseveró, con los apóstoles, en la plegaria, mientras esperaban, al Espíritu Santo, que lo vamos, a vivir esta semana, en la liturgia, pentecostés, y ahora, brilla en nuestro camino, como signo, de consuelo, y de firme esperanza, en la hora postrera, por este don, de tu benevolencia, unidos a los ángeles, y a los santos, cantamos, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, que la creación, con gloria y honor, regalas al hombre, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, que la creación, con gloria y honor, regalas al hombre, oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, y que sea bendito, quien viene en su nombre, oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, y que sea bendito, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, oh, Dios, que desde el principio del mundo, haces cuanto nos conviene, para que seamos santos, como tú mismo eres santo, mira esta comunidad, aquí reunida, y derrama la fuerza de tu Espíritu, para que estos dones sean para nosotros, el cuerpo y la sangre, de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos, cuando estábamos perdidos en el mundo, cuando con ceguera, éramos incapaces de volver a ti, no nos abandonaste, nos amaste hasta el extremo, tu Hijo el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos, para ser clavado en la cruz, pero, antes de que sus brazos extendidos, entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos, mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y se lo dio diciendo, tomad, comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz, y lo dio a sus amigos, y les dijo, tomad, bebed, todos de él, porque este, es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hace de esto, en conmemoración mía. wa, para el cáliz de mi sangre, Este es el gran misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues al hacer el memorial de Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz definitiva De celebrar su muerte y resurrección En la esperanza del día feliz de su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima que devuelve tu gracia a los hombres Padre mira con amor a quienes llamas a unirse a ti Y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo Formen por la fuerza del Espíritu Santo Un solo cuerpo en el que no haya división Guárdanos en comunión de fe y amor Con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Ricardo Ayúdanos a preparar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María nuestra madre San José su esposo Y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia Que en la nueva creación en el cielo libre de toda corrupción Te cantemos la acción de gracia de Jesucristo El que vive por los siglos de los siglos Amén Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Al invocar a Dios Sintámonos sus hijos muy queridos Muy queridos Y digámosle confiados Papá nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dándonos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Padre bueno Concédenos paz a nuestros corazones y familias Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres del pecado Protegidos de toda maldad Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Que tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Jesús has dicho a tus amigos La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu promesa Danos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Cristo esté con todos ustedes Entreguémonos un saludo de paz Ordeno de Dios Ordeno de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Cordero de Dios Eres el único que quitas El pecado del mundo Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna Amén ¡Gracias! 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 Luchó por ver feliz a otra persona Eternamente allá en el cielo vivirá Cuando al fin llegue la hora más postrera El Señor preguntará por lo que hicimos En el cielo entrarán los amorosos Los que amaron como Dios mandó amar Quien luchó por ver feliz a otra persona Eternamente allá en el cielo vivirá Oremos Tus sacramentos Señor nos han purificado y alimentado Haz que nuestra participación en la Eucaristía Nos lleve también a la posesión de tu reino Por Cristo nuestro Señor Si se levanta la tempestad de las tentaciones Si caes en el escollo de las tristezas Eleva tus ojos a la estrella del mar Invoca a María Si te golpean las olas de la soberbia De la maledicencia, de la maledicencia, de la envidia Mira la estrella, invoca a María Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos Quieren hundir la barca de tu espíritu Que tus ojos vayan a esa estrella Invoca a María Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados Y de la severidad de Dios Te sientes ir hacia el abismo del desaliento De la desesperación Lanza una mirada a la estrella Invoca a María En medio de tus peligros De tus angustias De tus dudas Piensa en María Invoca a María El pensar en ella y el invocarla Sean dos cosas que no se aparten nunca Ni de tu corazón, ni de tus labios Y para estar más seguro de su protección No te olvides de imitar sus ejemplos Siguiéndola, no te pierdes en el camino Implorándola, no te desesperarás Pensando en ella, no te descarriarás Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir Bajo su manto, nada hay que temer Bajo su guía no habrá cansancio Y con su favor llegarás felizmente Al puerto de la patria celestial Amén María, auxilio de los cristianos María, auxilio de los cristianos María, auxilio de los cristianos Rogad por nosotros que recurrimos a vos Es muy linda la oración, ¿o no? San Bernardo tiene ochocientos años De manera que esta oración tiene ochocientos años Se ve que estaba, tal vez hay que mirar bien la vida Del vivir en un puerto Porque es la imagen de la Virgen Como una estrella en medio de la noche Y como los mares Y como la estrella que va acompañando Que va guiando Bueno, bien bonito Mañana dispongámonos para celebrar Con mucha alegría el trece de mayo Casi los cien años Será el año entrante, los noventa y nueve De la Virgen de Fátima La primera apareció en un trece de mayo Vamos a vivir con mucha alegría Mañana en la Eucaristía Unas cinco minutos reciban la bendición El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre los aquí presentes Amén La Virgen les acompaña a todos Un verso alegre allá en el cerrito Un verso yo cantaré A la que es causa de mi esperanza De mi confianza y mi fe Un verso alegre allá en el cerrito Un verso yo cantaré A la que es causa de mi esperanza De mi confianza y mi fe Oh, morena Mi morenita Mi casa visita Mi casa visita Oh, morena Oh, niña mía Mi casa visita Mi casa visita Oh, no, 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 no